El presidente chino Xi Jinping declaró este lunes que China trabajará con Pakistán para lograr resultados de alto nivel y sostenibles y para seguir construyendo el corredor económico China-Pakistán como un proyecto ejemplar de la iniciativa de la franja y la ruta. Se hizo estas declaraciones en un mensaje de felicitación con motivo de la celebración de la década del corredor. Desde el lanzamiento en 2013 China y Pakistán han impulsado el proyecto bajo los principios de consultas amplias, contribución conjunta y beneficios compartidos. Esto ha fortalecido el desarrollo económico y social de Pakistán y ha sentado una buena base para la conectividad y la integración regionales. Se añadió que China y Pakistán seguirán cooperando de manera solidaria para impulsar la amistad férrea, coordinar el desarrollo y la seguridad y llevar la Asociación Estratégica de Cooperación China-Pakistán a nuevos niveles.